Valoración de los datos que hemos conocido en la mañana de hoy, datos de diciembre, que al mismo tiempo nos permiten hacer una valoración de los últimos 12 meses, ya de todo 2018. Unos datos que en sí mismo lo que arrojan es un descenso de 115 personas en términos intermensuales respecto al mes de noviembre y en términos interanuales respecto a diciembre del año pasado. El descenso en este caso es de 15.600 personas, algo más de 15.600 personas. Luego, una primera valoración que tenemos que decir, como siempre, cuando tenemos un dato, digamos, positivo de reducción, que es positiva, valoración positiva, pero valoración que en primer lugar anteponemos, cuando estamos sobre todo a final de año, por el número de parados que todavía nos quedan en Castilla y León y por los que tenemos que seguir trabajando. Sigue habiendo en Castilla y León más de 147.000 personas que quieren trabajar y que no pueden y ese es nuestro primer deseo, en este caso, de seguir trabajando, de seguir apostando en nuestras políticas por ellos y que el número se pueda ir reduciendo en los próximos meses. Dicho esto, sí que conviene cuando llegamos a final de año, pues mirar un poquito hacia atrás y ver qué es lo que venimos haciendo y si nuestras políticas han dado resultado o no. Y en este caso, siempre tenemos en cuenta, en primer lugar, el dato en sí, en segundo lugar, un poco el contexto de los últimos 12 meses y luego, fundamentalmente, el entorno. Hay que compararse tanto con el Estado como con otras comunidades autónomas para ver si nuestras políticas están funcionando de un modo adecuado, mejor o peor, que en otros sitios. El dato, como decíamos, es el propio de un mes de diciembre. En diciembre, siempre, en los últimos años, vamos viendo que hay un buen comportamiento por ese carácter estacional, por ese carácter, digamos, de la Navidad, del fin de año, de las fiestas propias, digamos, de estas fechas, un buen comportamiento en dos sectores, que es el sector servicios y el colectivo de sinempleo anterior. Son dos sectores en los cuales desciende, de un modo significativo, el número de parados y, además, ese descenso afecta o beneficia, fundamentalmente, a mujeres y a jóvenes. Y, frente a esto, vemos también otro sector, que es el sector de la construcción, que es un sector en el que siempre, por las condiciones meteorológicas, por los propios convenios colectivos que tienen, normalmente hay una pérdida de puestos de trabajo, un sector que está muy masculinizado y, por tanto, que afecta, en este caso, de modo desfavorable a los varones. Bueno, lo que vemos es el efecto neto y ese efecto neto arroja que en Castilla y León hay 115 personas, digamos, menos en las listas de desempleo, 115 personas más trabajando respecto al mes anterior, luego una valoración positiva en esto. Y, sobre todo, porque este diciembre nos vamos, parece que, acostumbrando en los últimos años a tener siempre diciembres positivos del descenso del paro, pero cuando cogemos toda la serie histórica, una serie histórica que se remonta a 1996, vemos que, de estos 23 años, en 17 ocasiones, en diciembre, ha habido más parados y solamente en seis se ha reducido y este es uno de los seis. Luego, eso es positivo siempre, sobre todo porque ya llevamos cuatro diciembres consecutivos de reducción, cuatro diciembres que, al mismo tiempo, podrían coincidir con lo que sería una legislatura ordinaria, la valoración positiva del dato en sí y valoración positiva del dato en sí porque, en este diciembre, el número de parados cerramos el año con menos de 150.000. Estamos hablando de 147.000, es un número muy alto, pero por debajo de 150.000 y hay que remontarse al año, en este caso, 2007, para volver a obtener una cifra similar, es decir, por debajo de los 150.000. Y esto es importante porque, no hace mucho, en el año 2012, prácticamente, en este caso, a la vuelta de la esquina, estamos por encima de los 240.000. Se nos olvida un poco de dónde venimos, con lo cual, el esfuerzo de reducción de estos últimos años es importante. Al mismo tiempo, vemos un poquito también lo que son los últimos 12 meses, últimos 12 meses con ese descenso de esas de más de 15.000 personas, descenso del 9,6, en el caso de España, el descenso es del 6,2, estamos por encima casi 3,5 puntos y eso significa que en Castilla y León hemos conseguido cerrar el año como la comunidad autónoma con mejor comportamiento de todas las comunidades autónomas en cuanto a la reducción del paro. Esto es importante. El año pasado éramos la octava en diciembre. Este año, en 2018, estamos en primer lugar en cuanto a reducción del paro. Ninguna otra comunidad ha conseguido una reducción superior a la que hemos conseguido en Castilla y León. Y eso yo creo que también hay que ponerlo en valor. Una reducción que, al mismo tiempo, se va aproximando en estos más de 15.000 personas con los casi 14.000 nuevos afiliados a la sociedad social. Cuando hay un afiliado y cuando alguien está cotizando, ese es un puesto de trabajo real que se ha creado porque la gente, si no, no cotiza, como sería lógico. Un descenso que siempre decimos importante está llegando a todos, porque no valdría si no todo el mundo, si no todos los castellanos y lesiones se benefician. Está llegando a hombres y mujeres, a los dos sexos. Está llegando, en este caso, a todas las provincias. Tenemos tres provincias en Castilla y León con descensos superiores al 10% en el caso de Zamora, en el caso de Segovia, en el caso de Valladolid, y que están ocupando, además, el primero, segundo y cuarto lugar en el ranking nacional. No es un buen comportamiento que se está reflejando en todas las provincias de Castilla y León. Se está reflejando también en todos los sectores. Hay dos sectores que han tenido un comportamiento muy bueno en 2018. Uno es la construcción y otro es la industria. Y la industria, para nosotros, es clave, es fundamental, por cuanto es un sector que tiene una alta productividad y unos salarios más altos. Es el sector, digamos, tractor de cualquier economía. Pues ha tenido un comportamiento en Castilla y León. Reducción del 12% en la industria, del 17% en la construcción, muy importante. Y está llegando a todos los tramos de edad. Seguimos siempre apostando, como es lógico, por nuestros jóvenes. Más de mil jóvenes, menores de 25 años, han abandonado las listas. Dato que todavía es superior, si viésemos la última EPA, y vamos a esperar, bueno, pues a conocer la siguiente para hacer esta valoración. Luego, esto también lo tenemos que ver nosotros en esa clave positiva. Y a partir de aquí, como siempre, se está creando empleo, es indiscutible, el empleo se está creando, y siempre apostamos cada vez más para que el empleo sea de mayor calidad. Y en esto nos fijamos nuevamente en un dato que conocemos en la mañana de hoy, que es de los contratos que hemos celebrado en Castilla y León, cuántos contratos son indefinidos. Contratos indefinidos que son los que vienen para quedarse, a diferencia de los temporales. Pues han firmado este último mes 6.000 contratos en Castilla y León. Es un 11% más que en el mismo periodo del año pasado, y un punto por encima de la media de España. Es decir, cada vez creamos más contratos indefinidos. En el último año, si sumásemos todos los meses, estamos hablando de prácticamente, en este caso, 90.000 contratos indefinidos firmados, 88.800, casi 90.000. Firmamos 7.400 contratos indefinidos cada mes, 250 contratos cada día. Y eso es lo que nos permite que cuando vemos el total de los asalariados de Castilla y León, todos los asalariados, tres de cada cuatro tienen un contrato indefinido, y de estos que tienen, además, el 85% tiene un contrato a tiempo completo. Falta mucho, o sea, lo reconocemos. Pero creemos que es el camino y por donde tenemos que seguir. Y a partir de aquí, pues yo creo que la conclusión que decimos es que hay que seguir trabajando en las políticas de consenso, de diálogo, esa concertación, sobre todo con los agentes económicos y sociales de Castilla y León, porque está dando sus frutos. Una política y unos acuerdos en los que seguimos trabajando en estos últimos meses, y que esperemos que lleguen a buen puerto en las próximas semanas, y que podamos, por tanto, firmar nuevos acuerdos para el nuevo año, es positivo que estemos todos de acuerdo y empujemos a la misma dirección. Unas políticas que nos competen a todos, no solamente a la Junta de Castilla y León, porque esto no es un éxito de Castilla y León, en cuanto a Junta, sino de toda la sociedad. Compete al resto de las administraciones, compete a los sindicatos y a la patronal, en su carácter bipartito, en la firma de comunes colectivos. Y pediría, a partir de aquí siempre, que haya políticas, digamos, de estabilidad, de certeza, que no haya incertidumbres, que es lo peor que puede haber para la economía, y que podamos, bueno, pues hacer una valoración el próximo año, también en términos positivos, porque decíamos, empezamos por ahí, tenemos que seguir trabajando para esos 147.000 castellanos y leoneses, que a día de hoy, y esa sigue siendo nuestra mayor prioridad, y empezamos por ahí, buscan un puesto de trabajo, no lo tienen, y por lo que tenemos que seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.